Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo cómo pintar sobre plástico de una forma casera. Muy bien, acá tenemos los potes. Como ven, la tapa ya estaba pintada anteriormente, yo la estuve lijando, ¿sí? Es una lija mediana, una lija número, en este caso una número 100. Lo que voy a hacer va a ser lijar el plástico antes que nada. Una vez que lo lijamos, vamos a pasarle una mano de antióxido. Este antióxido puede venir con color o también viene en color bordeaux, un color tradicional del antióxido. Vamos a pasarle una mano y una vez que se seca, vamos a lijarlo nuevamente con la misma lija. Para adelantar un poco el trabajo, yo acá ya le di la primera mano de Gris Pine, ¿sí? Una vez que le dimos la primera mano y se secó, vamos a volver a lijarlo. Una vez que lo lije, vuelvo a pasarle una segunda mano. Una vez que le di la segunda mano y lo dejé secar, vamos a pasarle un papel, un papel que se llama papel madera. También hay esos sobres marrones de papel madera, también lo pueden utilizar. Vamos a pasarle sobre toda la superficie. Esto va a hacer que la pintura se aplaque y que no nos deje la marca de las pinceladas. De esta manera nos va a quedar una superficie perfecta para pintar. Trazamos el dibujo, miren, en este caso pueden calcarlo, hacerlo a mano alzada. Esto es muy fácil, muy básico, lo van a poder hacer todos y todas. Miren, les quiero comentar que esto del dibujo, suelten la mano, hay muchos dibujos abstractos que se usan y quedan bellísimos. Yo en este caso utilicé un lápiz color blanco para poder más o menos hacer unas flores abstractas para que ustedes puedan ubicarse en el sentido donde lo voy a trabajar, ¿no? Al dibujo. Entonces, ahora sí, vamos a preparar los colores. Miren, en este caso yo soy de mezclar mucho los colores. En este caso utilicé rojo, amarillo, magenta. Hice una mezcla de colores para hacer una tonalidad que a mí me guste. Ustedes pueden trabajarlo si quieren con el color puro, elegir un color de acrílico y listo. Yo lo que pasa que, bueno, nada, yo siempre estoy acostumbrada a mezclarlos. Fíjense que esto es un círculo con una forma irregular, nada más que eso. ¿Sí? Unas pinceladas varias. He probado para hacerlos con doble carga, pero no querías complicarle el tema de este del dibujo. Porque lo que me interesaba es que ustedes sepan cómo pintar sobre plástico. Una vez que dieron la primera mano de acrílico, pueden hacerle hasta decoupage. Yo le pongo esta idea, ¿sí? Bueno, lo que hice acá es hacer un círculo irregular y pintarlo con pintura plana. O fíjense, manejo el pincel irregularmente, formando un círculo. A esto le voy a dar dos manos para que el color me quede pleno. Y de ahí en más, luego empiezo a delinear. Las voy a dejar con el video para que ustedes lo puedan observar. Mientras pintamos, aprovecho para invitarte a que te suscribas en el canal. Es muy fácil, le das clic ahí donde dice suscribirse en rojo. Le haces clic y ya estás suscrito al canal. Es totalmente gratis. Podés aprovechar todos los videos que son, como se creo que son 380 videos, que tenés a tu disposición con distintas técnicas, con distintos trabajos y con distintos materiales. Vamos a seguir. Mira, una vez que nosotros pintamos todas estas flores, lo que voy a hacer, hacer con pequeñas pinceladas, con el pincel que tengan, pequeñas pinceladas, formando una flor pequeña, abstracta, no es nada complicado. Ya tenemos estas flores realizadas. Ahora lo que vamos a pintar van a ser las hojas, con un color verde que ustedes prefieran. Vamos a pintar van a ser las hojas, con un color verde que ustedes prefieran. Vamos a pintar van a ser las hojas, con un color verde que ustedes prefieran. Vamos a pintar van a ser las hojas, con un color verde que ustedes prefieran. Y ahora si tenemos las flores pintadas, las hojas pintadas, los que no va a quedar, delinear este dibujo. Eso sí, vamos a necesitar un pincel número 1 o un liner, que son unos con pelos largos, que son bien finitos. Miren, vamos a delinear de una manera muy libre. Acá no hay técnica que valga. Es algo muy, muy libre. Cualquier duda que tengas, me podés preguntar. Déjame tu pregunta en la cajita de la descripción. También quiero saber si te gusta este tipo de trabajos sobre cómo pintar, pintar distintos objetos, lo que se trate de pintura. Y me gustaría que lo compartas con tus amistades, para que todos sepan también este secretito de cómo pintar plástico. Dale manito arriba para que reviente esas manitos arriba, esos line. Ahora sí, vamos a continuar delineando. Y quiero decirles que una vez que tenemos todo delineado, vamos a dejar secar muy bien, porque después vamos a necesitar proteger este trabajo. ¡Gracias! 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 Para proteger este trabajo, decidí usar barniz mate. No tenía ganas de brillo, así que elegí barniz mate, pero ustedes pueden elegir el barniz que más les guste. Vamos a darle una mano de protección, tanto a las tapas como al pote por fuera. Un secreto que le quiero decir, que si se les pasa la pintura por el lado de adentro, con acetona lo pueden sacar. Vamos a pasarle cuatro manos y vamos a dejarlo secar entre mano y mano, porque son objetos que manipulamos muy seguido, ¿sí? Y para que no corra riesgo de nada, entonces, y lo podamos limpiar con un trapo húmedo, lo vamos a proteger muy bien. Vamos a colocarle una mano, dejamos secar, le colocamos otra mano y así sucesivamente hasta llegar a las cuatro manos. Miren, esto es un producto que es muy bueno, porque hace como una película sobre el trabajo que no va a permitir que le ocurra nada, ni rayones, ni tampoco que se humedezca la superficie, nada. Va a quedar muy bien, porque el primer paso fue que agarre el plástico para el acrílico no se salte, no se salga la pintura. Y el segundo paso es protegerlo muy bien. Bueno, acá llegamos al final, espero que te haya gustado el trabajo, que lo puedas utilizar, que puedas reciclar todo lo que tengas en casa. Ahora sí me despido, un besito grande y nos vemos muy prontito en el próximo video. Chau, chau.